Che, viste que holísticamente hablando nos van a reglamentar tuite Ese, ni fumar, ni chupar y de aquel otro tampoco Les pregunto camarada, que voy a ser de aquí en más Homame un porro Holísticamente hablando, ya no podré chupar más Justo Me han recortado el cigarro, y ahora dicen van por más Y aquí ya no alcanza que no beba, solo si voy a manejar ¿No tengo auto? ¿Qué voy a hacer pa' divertirme en las ruedas de fogón? Un asado con cocoa ¿Tailón? No parece solución No podremos tomar vino, ni whisky, caña, ni ron ¿Asado con leche? Solo falta reglamente cuando haremos el amor Vamos a ver quien me asujeta, puede haber revolución ¿En serio? Le saldremos a las calles con medio y medio erroldor Y el que no tenga botella, historial de tomador Seguro vota el gobierno, o resulta un santurrón ¿Qué voy a hacer pa' divertirme en las ruedas de fogón? Ya te dije Un asado con cocoa no parece solución Un porrito No podremos tomar vino, ni whisky, caña, ni ron Solo falta reglamente cuando haremos el amor ¡Minga!